Nicaragua es un país profundamente católico. Se calcula que al menos el 45% de sus ciudadanos se identifican con esa fe. Pese a ello, Nicaragua aparece en la lista de los países con mayor persecución religiosa, de acuerdo con el reporte anual 2024 de la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos. La persecución del régimen de Daniel Ortega empezó en el año 2018, cuando los obispos decidieron abrir las parroquias en todo el país para proteger a los ciudadanos que protestaban por cambios estructurales en Nicaragua. A Daniel Ortega se había morido. ¡Ni un muerto más en Masalucía! La iglesia tuvo que tomar una decisión, si estar de parte del gobierno o estar de parte del pueblo. No había otra política, el gobierno o el pueblo. Entonces las iglesias se abrieron para que acogiera a los manifestantes. El sacerdote Rafael Aragón explica que, previó a la persecución contra la Iglesia Católica a mediados de mayo de 2018, los obispos de la conferencia episcopal fueron mediadores del diálogo entre el gobierno y la oposición. El gobierno también pensó que la iglesia podía jugar un papel de, no sé si de reconciliación o de calmar los ánimos, más que de reconciliación, y pidió que organizaran la mesa de diálogo. Y ese diálogo fracasó. Enseguida el régimen empezó atacando en sus discursos a los obispos. Luego llegaron las agresiones físicas contra obispos y sacerdotes en todo el país. El régimen los acusaba de intentar derrocarlo por medio de un golpe de Estado. La Iglesia no planteó nunca ese tema de enfrentarse al gobierno con un golpe de Estado. Lo que planteaba la Iglesia es resolver los conflictos sociales y el conflicto político por la vía cívica. Y la vía cívica se planteaba en aquellos momentos adelantar elecciones o elecciones libres. El ataque más violento fue en la parroquia Divina Misericordia en Managua, entre el 13 y el 14 de julio de 2018. Por más de 15 horas, un ejército de paramilitares disparó contra la iglesia, donde unos 200 estudiantes se refugiaban. Dos jóvenes murieron por los disparos. Y el tener balazos ahí es muy significativo, porque nos dice que esa violencia es recibida por él con misericordia. Ya a partir de 2019 comenzó el asedio permanente contra los obispos y sacerdotes críticos del régimen. Varios religiosos se vieron obligados a abandonar Nicaragua, entre ellos el obispo Silvio Báez. Recibí una llamada del Departamento de Política de la Embajada de los Estados Unidos para decirme que tenían plena certeza que había un plan para asesinarme. Nos encontramos aquí seis sacerdotes, seis laicos. En el año 2022 empezó una nueva escalada represiva contra la iglesia. Obispos, sacerdotes y seminaristas empezaron a ser encarcelados por el régimen sandinista. Hasta diciembre de 2023 había 17 religiosos en prisión. Y el 14 de enero de 2024 todos fueron liberados, entre ellos el obispo Rolando Álvarez. Los obispos, curas, que han sido también desterrados, expulsados o impedidos de regresar, ha sido la forma del régimen. Que la iglesia quede absolutamente silenciada y la comunidad católica quede destruida hasta lo más ínfimo. Pese al destierro de todos los obispos y sacerdotes críticos, el régimen sandinista sigue acosando a la iglesia católica. Toda procesión y actividad religiosa en espacios públicos está prohibida. Según el estudio Nicaragua, una iglesia perseguida, de la abogada Marta Patricia Molina, más de 200 religiosos católicos han sido forzados al exilio. Lo que siguen haciendo es cercenando la libertad religiosa y también silenciando a los obispos y a los sacerdotes que defienden al pueblo nicaragüense. A pesar de la persecución estatal, diversos estudios indican que la iglesia católica es la institución más creíble de Nicaragua, mientras obispos y sacerdotes desterrados son galardonados por su compromiso con los derechos humanos.